En las últimas horas y a tres días de un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura se conoció un hecho realmente muy preocupante para la convivencia pacífica que supimos conseguir hace 40 años después de aquella noche oscura de terror, desapariciones y despojo que cubrió a nuestra Argentina por 7 años y medio. Esto se da además en un marco de provocaciones inédito porque hasta ahora nadie había osado romper el tabú de bancar algo tan unánime e indiscutiblemente horroroso como la última dictadura con sus crímenes de lesa humanidad pero también con la destrucción del país productivo que generó y con la crisis irremontable que nos dejó como herencia con la deuda, con el desempleo, con la pobreza estructural con la destrucción justamente de ese tejido productivo. El hecho es gravísimo y lo denunció Hijos. Ocurrió en Rosario y no vive allí la víctima cuya identidad se preservó, la preservó la organización Hijos. Ocurrió además hace 15 días, fue en la noche del 5 de marzo pasado y la denuncia es realmente estremecedora. Lo que dice Hijos que le pasó a esta militante de su organización que es una familiar de víctimas de la última dictadura militar, de las torturas, de las aberraciones que hicieron los milicos, fue que irrumpieron dos personas en su casa por la fuerza que forzaron la cerradura y la estaban esperando adentro de su casa con armas. Cuando entró fue golpeada, fue amenazada de muerte y finalmente fue abusada sexualmente. Los dos hombres habían hecho inteligencia previamente en su domicilio, habían tocado el timbre, habían tocado portero eléctrico de otras personas en ese mismo lugar, averiguando datos sobre ella, diciéndole cómo se veía, fijándose si podían reconstruir sus movimientos cotidianos. Y finalmente, cuando entraron y la violentaron, le dijeron no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para eso. Antes de retirarse, además, dibujaron en una de las paredes de la vivienda B-L-L-C, la sigla de Viva la Libertad Carajo, el eslogan del partido del gobierno, la libertad avanza, y además el lema con el que cierra todos sus discursos, Javier Milei. La víctima lo denunció ante la policía, hay un expediente judicial que pelotea desde hace días entre la Justicia Nacional y la Federal, y esta mañana, hijos, después de hacerse de toda la documentación, de hacerse también de lo que consta en el expediente, después de hablar con vecinos, ya hay un testigo, uno de esos vecinos que vio salir a los dos delincuentes que forzaron la puerta de la entrada del palier del edificio para salir, porque tampoco tenían llave de ahí. Y la agrupación, que publicó un comunicado denunciando un atentado político contra esta militante, dio detalles a través de uno de sus voceros, esta mañana, en el pase entre Reinaldo y Ernesto. No hubo violación, hubo abuso sexual, cuando se están retirando la atan en la cama, la ponen boca abajo, se le tiran encima, se le manosean el cuerpo y con las armas, ¿no? ¿Y dejaron un mensaje? Dejaron varios mensajes, lo que le dicen a ella, nosotros transmitimos por ahí algunas de las frases más fuertes, pero esto te pasa por hablar, si seguís hablando vamos a volver a matarte. Estos hechos, denuncia hijos, tienen un claro correlato con las acciones y los discursos de odio que expresan cotidianamente las máximas autoridades del país. Y claro, se da en un marco de provocaciones inédito, les decía yo, provocaciones que, obviamente, por un lado buscan distraer del ajuste a la sociedad y poner el foco en una batalla cultural recontra rancia, pero que empiezan a trasponer límites que hasta ahora no se habían traspuesto. Provocaciones que incluyen, por ejemplo, la asistencia del ministro de Defensa, Luis Petri, a un acto homenaje al coronel del Valle Larrabure, por cuya muerte los sectores promilitares pretenden sentar en el banquillo de los acusados a los militantes de los años 70. Ahí, en el círculo militar, Petri se fotografió con Cecilia Pando, que es la histórica militante, además de Victoria Villarruel, la vicepresidenta, histórica militante por la memoria de los represores que ella todo el tiempo pretende construir como víctimas de lo que llama el terrorismo, el terrorismo marxista, la subversión u otras figuras que usaban los milicos para referirse a la militancia armada de aquel momento, que era un momento en el cual, obviamente, la democracia era distinta a la que tenemos ahora. Bueno, ahí Petri se fotografió con Cecilia Pando, con las esposas de varios delincuentes condenados a perpetua por torturas, como descubrió Luciana Bertoia en Página 12, una foto que Cecilia Pando publicó con las caras tapadas, pero que consiguió nuestra colega, y que ahí muestra que estaba la esposa del nabo Barreiro, condenada a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba, en uno de los 840 centros clandestinos de detención que funcionaron en este país, excesos, para mi ley, excesos bastante sistemáticos, parece. La esposa de Aldo Segón, condenado a perpetua por crímenes en El Chaco, la esposa de Carlos Pla, condenado a perpetua también por crímenes en San Luis. Provocaciones que también incluyen la filmación de un spot negacionista, un spot que parece que van a hacer circular ahora a propósito del 24 de marzo, que protagoniza un ex montonero que desfila por los canales de televisión, en general discutiendo la cifra de los 30.000 desaparecidos, un ex montonero que se llama Luis Labraña, que al parecer entrevistó, según publicó Tiempo Argentino, entrevistó el ex jefe de los servicios de inteligencia, Bautista Joffre, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, organizado esto por el cineasta de cabecera de mi ley, Santiago Ría, que, bueno, insisto, estaría preparando un spot para poner en cuestión, para poner en entredicho, para discutir la cifra de los 30.000 desaparecidos, que, como explicó en su momento Martín Cobán, es una lucha, es una reivindicación. Justamente no se sabe cuántos fueron los desaparecidos, porque la dictadura aplicó ese método especialmente sanioso, especialmente criminal, de desaparecer a sus enemigos políticos. Bueno, estas provocaciones, que también incluyen a muchos gestos que tuvo Victoria Villarruel, muchas reuniones que mantuvo Victoria Villarruel, y muchos discursos que llevó adelante ella, consabida apologista de la última dictadura, consabida negadora de los crímenes de lesa humanidad, en los últimos meses. Son provocaciones que a mí me mueven este domingo a ir a Plaza de Mayo, como hago todos los años, pero con muchas más ganas de que seamos muchos, de que seamos muchas, de que seamos muchísimos. Y por eso me pareció atinado también compartir con ustedes lo que propone el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos que justamente ahí, cuando había que poner los huevos, cuando los milicos se llevaban gente en los baúles de los Falcon Verde, y eso era verdad, no era una foto pedorra en las redes sociales, en ese momento acompañaba a las víctimas, acompañaba a sus familiares, y arriesgaba el pellejo para tratar de frenar esto que el mundo ya condenaba, pero que acá no se sabía, porque cundía el no te metás y el miedo. Lo que propone el CELS es un pacto, tratar de reeditar un pacto, que no sea el pacto de mayo que les propuso mi ley a los gobernadores, sino un pacto de marzo, un pacto ahora que se cumplen 48 años del inicio de esa dictadura, de una dictadura militar que tuvo el apoyo de civiles, de empresarios, apoyo clave, por supuesto, y también del aparato eclesiástico de la iglesia que bendijo todos y cada uno de esos campos de concentración. Es un pacto de 10 puntos que incluye lo siguiente. Respeto irrestricto a la democracia, condena a la dictadura militar y justicia por sus crímenes, defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, defensa del derecho a la protesta, rechazo a la violencia estatal contra la disidencia política, exclusión de los militares de la política, apertura de los archivos de la dictadura, celebración de la pluralidad y la diversidad, garantía de la educación básica y la autonomía universitaria, y compromiso por el derecho al futuro de los niños y las niñas. Es para estas cosas que tenemos la democracia y algunas de estas, lamentablemente, la democracia no las ha podido garantizar. Si tenés hijos chiquitos, como tengo yo, hablales de estos temas, porque si no, puede pasar que crezcan, que se ponga de moda ser facho y que terminen, como muchos de los que ahora bancan a mi ley y creen que es de cancheritos andar diciendo que los Falcon Verde tienen que volver.